24 de julio, arrancamos contándoles que dos proezas médicas dignas de resaltar se produjeron. Galenos del Instituto Nacional de Salud del Niño lograron reconstruir el cuello de una pequeña de apenas 5 años, mientras que un adolescente superó con éxito la extracción de un tumor. Con tan solo 13 años, Darwin ha demostrado ser un guerrero. Y es que el tumor que tenía casi le cuesta la vida, pues le provocaba hemorragias y problemas de visión. Había perdido los sentidos del olfato y el gusto, no podía respirar bien y sentía un bulto en la parte posterior de las fosas nasales. Sin embargo, este menor fue salvado a tiempo por un equipo multidisciplinario del Instituto Nacional de Salud del Niño de Breña, tras una extirpación de alta complejidad que duró 5 horas. Toda una proeza médica que inició con su traslado desde la región Piura y que fue lograda por cirujanos que usaron la técnica abordaje. En la sala se hace un corte en el cráneo, en el que es el macizo facial, como si fuese una V invertida. Una vez que se ha hecho este corte, procedemos a bajar toda esa parte del esqueleto facial y tenemos un amplio espacio a través del cual podemos introducir nuestros aparatos, nuestros instrumentales, y podemos llegar hasta la parte más superior del macizo facial, que es el límite entre el cerebro y el macizo facial. Llegamos hasta ahí y hacemos la exércesis completa del tumor. Tras el resultado, Rita Vallejos, la madre del paciente, se mostró muy emocionada. Los médicos, porque ha sido una operación de más de 5 horas. Y gracias, yo estoy muy agradecida con ellos, parte de médicos, enfermeras también, porque aquí también han sido muy amables en atender a mi hijo. Pero Darwin no es el único guerrero que logró sobrevivir. Esta pequeña de tan solo 5 años que juega y es feliz es Alexandra, quien logró sobreponerse a momentos difíciles, luego de que médicos del Instituto Nacional de Salud del Niño en San Borja le reconstruyeron el cuello que quedó con cicatrices por una quemadura grave, lo que provocó que su mentón esté prácticamente pegado a su pecho. Esto se originó en noviembre del año pasado, cuando ella estaba en su natal Moquegua y de pronto, tras jugar con alcohol en gel, que al ser contacto con el fuego y debido a la ropa sintética que llevaba, hizo que se quemen sus miembros superiores, pecho y cuello. Esto ocasionó que sea sometida a una microcirugía reconstructiva, que consistió en retirar tejido de su espalda para implantarlo en su cuello. Hemos utilizado colgajos de la espalda y eso con toda su arteria y venas lo hemos conectado a las arterias y venas de aquí del cuello. Ha funcionado muy bien y ahora ha quedado muy bonito. Para conseguirlo, los cirujanos plásticos trabajaron arduamente usando un microscopio quirúrgico, que les permitió observar en gran tamaño las venas y arterias en medio de una operación que duró entre 8 y 12 horas. Hoy Alexandra puede mover su cuello de un lado a otro, levantar la cabeza y tener una vida normal. Sin duda, tanto Darwin como ella son ejemplos de valentía y lucha que todos debemos seguir. Ante adversidades que se nos presentan en el camino.